La estructura de desperdicio y de descuido que impera en El Salvador con respecto al agua es en gran medida responsabilidad de ANDA. Así lo señaló el ministro de Medio Ambiente, quien destaca que todo comienza con la mala distribución. Tenemos que preguntarnos por qué la distribución del agua está siendo hecha de esta manera. Entonces esto nos va a llevar a la mala administración que ha tenido ANDA en gobiernos anteriores. Realmente es una deuda histórica que tiene ANDA. Para el funcionario, la privatización del agua se descarta desde que se establecen los principios básicos sobre los que se debe diseñar la nueva ley que protege este recurso. Hay que partir de dos hechos. El primero es que el agua es un derecho universal del ser humano y el segundo es que el Estado debe ser garante de este derecho. Entonces creo que ahí se responde cualquier duda. Fernando López asegura que la responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente no se limita solo a ofrecer un análisis técnico sobre el problema del agua. Aparte de estar brindando todos los insumos técnicos para la creación de una ley del agua, también debe velar por la conservación y la restauración de los ecosistemas de donde sacamos el agua. El funcionario también destaca que la reforestación será una de las prioridades del Ministerio del Medio Ambiente durante los próximos cinco años. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Alvarado.